Buenas tardes, reiteramos el saludo, el agradecimiento a nuestro telecentro, a nuestra emisora por permitirnos informarle acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en el municipio. Y actualizándolo acerca de la vacunación, pues bueno, se sigue avanzando en las dosis de refuerzo, ya a más del 15% de la población en estos tres primeros días de estar poniendo la dosis de refuerzo. Hay que decir que se avanzó un 0,1 más 72.806 esquema completo y ya el municipio con el 92,6 de las personas con esquema completo de vacunación. Ustedes tienen que seguirse manteniendo en contacto con sus médicos y enfermeras de la familia, que son los que le van a estar avisando para saber, conocer cuándo tienen que ponerse el refuerzo que en este momento se está poniendo a toda la población en nuestro municipio. Estamos hablando de la población mayor de 19 años. En relación a la pandemia, bueno, Cuba notificó una cifra por debajo de 100 casos en estos en este momento, 78 nuevos casos. El país acumula 963.347 casos sin fallecidos y se acumulan 8.311 fallecidos a lo largo del enfrentamiento a la COVID-19. En el caso de nuestro territorio, 138 muestras procesadas con una positiva. En este caso, una femenina de 74 años de edad del Consejo Popular, 26 de julio, del policlínico Juan Manuel Páez Hinchautes, contacto de un caso confirmado. Con estas muestras llegamos a 50.427. 639 muestras son positivas, da una positividad de 1,3. A la fecha de hoy contamos con 14 casos activos sin ingresos y en relación a los fallecidos, se acumulan 5 en esta segunda ola y la tasa de letalidad en 0,87. Está reportado un caso grave, casualmente esta femenina de 74 años de edad, perteneciente al área de salud del policlínico 1, un antecedente patológico de diabetes tipo 2, por lo cual no lleva tratamiento habitual y bueno, enfermedad y otras enfermedades y comorbilidades que han hecho muy compleja su evolución. En este momento reportado de grave no ventilada, está en el servicio de UCI de nuestra hospital que atiende los casos de COVID. Con estos casos 595 en la segunda ola, como ustedes conocen, 21 importados, 574 autóctonos, sigue predominando el sexo masculino. Y bueno, ya en el mes de diciembre de 947 muestras procesadas, 1,27 de reactividad inferior al mes de noviembre, pero bueno, una cifra elevada para nuestro territorio. En este momento contamos con 37 casos autóctonos en los últimos 15 días, eso da una tasa de 44,3 por 100.000 habitantes, sobre todo con los riesgos de mayor enfermar los consejos populares de Mico 70, 26 de Julio Patria y Julio Antonio Medina. En relación a la pesquisa, pues se sigue trabajando fuertemente en la misma, se detectaron 40 casos sospechosos, por supuesto, a los cuales se les realizaron test de antígenos y estamos a la espera de los resultados. Nos mantenemos en este momento con 7 controles de foco, hay que decir que hay 2 que están activos y 5 que están esperando los días que se espera o que se tienen vigilancia, que son 14 días, para producirse el cierre de los mismos. Por lo tanto, ante esta situación hay que decir que, como ustedes pueden ver, ya hoy, en el día de ayer estábamos en el cuarto lugar de la tasa de incidencia de los últimos 15 días, ya hoy ascendimos al tercero y debemos estar ocupando el primer lugar en la tasa de incidencia para los próximos días, toda vez que, evidentemente, todavía nuestra población no muestra toda la responsabilidad en cuanto a la transmisión y no siente el peligro de que pueda hoy contagiarse. Y le estamos diciendo que nada de eso es seguro y, por lo tanto, si no combatimos todo, si no enfrentamos todo de manera disciplinada, con las medidas que sabemos que son efectivas, canasobuco, distanciamiento físico, sustancias desinfectantes, evitar aglomeraciones, no estar en aglomeraciones sin ser necesario, son de las medidas que, junto a, por supuesto, inmunizarse con esta dosis de refuerzo que está en este momento poniéndose en nuestro territorio, pues posibilitará en el menor tiempo posible poder cortar esta cadena de transmisión. Y lo otro es la transparencia con que las personas tienen que informarnos de los casos que han estado en contacto, que son de los elementos que también hemos estado presentando en estos últimos casos, que hemos tenido la penosa necesidad de aplicarle decreto ley establecido y, por supuesto, de comenzar procesos de denuncia ante la Fiscalía por la posibilidad de generar transmisión en esta etapa y, por lo tanto, eso es penalizado por la ley y también estamos asumiendo esa decisión porque, evidentemente, las personas no muestran esa disciplina, no muestran esa percepción de riesgo y, bueno, tenemos que también que imponer, en algunos casos, la responsabilidad que se ha generado en el territorio que tiene la posibilidad de ir retrocediendo a partir de que no podemos decir que hoy solamente sean a partir de las personas que están entrando, ya tenemos transmisión en el territorio y eso, evidentemente, complejiza más nuestra situación. Como siempre les decimos, mantengámonos informados por los canales autorizados, no generemos informaciones sin la suficiente veracidad, seguir expresando el agradecimiento que les brindan a todas las personas que enfrentan la COVID, como siempre les decimos, disciplina para garantizar el éxito, por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad, hará que con la responsabilidad individual la suerte de todos esté en buenas manos. Muchas gracias.